¡Suscríbete! La pelota al 10, aquí está Magneli, balón entre líneas para Palomeque, la protege Cristian, con la alianza petrolera, Flores, el turno ha terminado, la pelota es de Palomeque. Inestrosa buscando a Palomeque para que mete al centro, Tobar el que lo marca y es falta de Tobar. Viene atacando Palo, Palomeque, balón al área. Espérico Largo sobre la izquierda, buscan el ingreso de Cristian Palomeque, se regresó. Balón en el borde del área, Palo, Palomeque, centro, puede llegar el cabezazo, el marco y el balón que pasa. Por la mitad está esperando Cristian Palomeque, alguien se la cantó, fue Suárez y ahora Palomeque, de zurda, bien. Bien, el centro, primer palo, la pelota sobre todo el mundo. Lo va a recuperar ahora alianza otra vez de Palomeque y en el rebote le favorece a Ramos. El despeje era de Víctor Moreno. En zona de rebote está Palomeque, aparece por el medio, aquí Portilla. Palomeque, va Cristian, se frena ante la marca de Pineda. El toque otra vez con Portilla, va Palomeque. Viene Cristian, le tocando para Portilla, se apoya en el zurdo por el medio. Toma, otra vez Palomeque, va por el segundo alianza. Centro, arriba, a la cola, perdió Arias. Buena conexión con Hernández, pone de frente ahora para Palomeque. Palomeque busca con quién jugar. Repite para Palomeque abierto, ya está Inestrosa por ese extremo izquierdo. Ahora Inestrosa, beneficia a Palomeque, le pega a Potente con la izquierda al arquero que la suelta. ¡Uy, qué pelota Palomeque sobre la mano del portero! Palomeque, arriba, para Caballo, Wilder, Guisao, golpe de cabello, anticipo primero, Víctor Mareno. Le queda el control de Inestrosa, toca para la mitad, ahora para Flores, encamina con Palomeque. Juega sobre... Y empujón de Anchico. Cristian Palomeque, de la marca de Riascos. Palomeque, se junta con Cleide. Palomeque, again. Y this time, it looks as if he's going to go for goal, the 19-year-old. Palomeque deflectioned it in. Cristian, Palomeque. Rangel, Palomeque. Aquí está Cristian, el gol, Cristian, el gol. ¡Gol! Se toma confianza Palomeque. Va al penal. Uno, dos, tres, pierna izquierda, golazo. Se escapa Palomeque para gol, va a ser el primero, atención al marco, gool. Necesidad, Cesar Carrillo. Por la derecha, propone de primera Palacios. El esférico le está quedando muy bien a Dayron Pérez. Aquí puede estar el empate, pierna derecha. Sí, señores, Palomeque, gol, gol. Gol. Palomeque, arranca para el zurdazo. La barrera, dicen que no está a distancia. Yo estoy de acuerdo. ¡PALOMEQUE! ¡PALOMEQUE! Palomeque, Carabalí, quien le pegue, vendrá Palomeque, el gol. La gana, atrás. ¡PALOMEQUE! ¡Se cae grande! ¡Se le fue a Morillas! ¡Se entró la pelota! ¡Vino, Largo! Va a buscar el acompañamiento, se equivoca Leo. Se le quedó ahí la pelota en el charco. Palomeque que la juega. ¡Atención, esa pelota se metió! ¡Se metió al marco, gol! ¡PALOMEQUE! ¡El cuarto gol! ¡Oh! ¡Vuelve Pacheco con el pecho! ¡Adelante, divanada hacia el medio! Carga con Palomeque, que es bastante zurdo. Ahí, aguanta la zurda. El centro para Carlitos. Peralta, el mal humano Nazarín le erra la pelota. Peralta, zurda, ¡al arco está! ¡Vuelve Pacheco! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.